Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Manuel Bejarano, estoy en octavo semestre de administración de empresas y les voy a hablar sobre el emprendedor Carlos Muñoz Beraza. Es un español, nació en Murcia en 1969, actualmente es cofundador y consejero delegado de Volotea, una aerolínea de bajo costo. Su primer emprendimiento fue en el año 2002 cuando lanzó la aerolínea Vueling, una aerolínea low cost después de analizar todas las características de esta industria y los factores que la llevarían al éxito. Tuvo su primer vuelo en 2004 y fue la aerolínea ganadora del sudeste de Europa. Vueling salió a la bolsa en 2006 y en julio de 2009 se firmó la fusión con la aerolínea Clicker, la compañía de bajo coste que habría sacado Iberia. En ese momento Muñoz abandona Vueling y en septiembre del mismo año 2009 lanza su nuevo proyecto visionario que es Volotea. Este nuevo proyecto de Volotea nació de la carencia que veían en la pasada aerolínea Vueling, cuando casi el 90% de la población vive en la periferia y conectar a esta gente es fundamental, entender sus características y lo que quería el cliente era lo principal en lo que se enfocó Volotea. Principalmente igual, el mismo sistema low cost, las sillas pequeñas, muchos pasajeros y empezaron a volar el 5 de abril de 2012. En todos esos años sacaron 300 rutas nuevas de las cuales 190 no existían antes y su principal objetivo es convertirse en el líder de Europa de las ciudades medianas. Y finalmente, como características de este emprendedor que decidió mostrarles, está quitarse el miedo al fracaso, no importa la complejidad del mercado al cual uno quiera hacerlo, con dedicación todo se puede hacer, y enfocarse muchas veces en lo que para la gente es pequeño o no necesario, como en este caso el sector al cual, el target de él al cual él le apuntó y trabajó, el sector low cost de conectar ciudades medianas con grandes. La frase célebre de los emprendedores, la clave es detectar la oportunidad grande, luego la media en el mercado y por último la pequeña.